Kilian, Kilian. ¡Uy Kilian! ¡Chuta Kilian gol! Gol, 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 gol. Lo estaba pensando que esto fue finalmente, ¿eh? Gol, 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 gol de Mbappé. Gol, 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 gol de Kilian Mbappé. Cuidado, cuidado, le mete la bola de Imano a Mbappé. Mano, 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 mano. Chuta Mbappé, gol, 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 gol de Kylian Mbappé. El hosta que ya va a Kimpembe para Donnarumma. Donnarumma se embolica. ¡Ay, Donnarumma! Hermano Ere, Balán Palovini viene a la cima. Hola. Vamos ya. Y gol, 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 gol. Donnarumma. Y gol, 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 gol. Marca el Madrid. Donnarumma. ¿Cómo te queremos? Marca el Madrid. Marca el Karim. ¿Cómo te queremos? Donnarumma. Regalo de Donnarumma. Se frena a Vini. Caracole a Vini. La maga de Anilo. Balón para Modri. Mira a Nymar cómo baja, niño. Peloto para Benzema. Chuta Benzema. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y gol del Madrid. Gol, 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 gol. Gol de Karim Benzema. Gol, 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 gol. Gol del Madrid. Marca Benzema. Los mismos que había Estefano. Cuidado que va Vini. Vini dentro de la área. Se quiere ir de Marquinhos. Chuta Benzema. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Deversión Benzema. Qué barbaridad. Gol, 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 gol. Una agaché épica, toma épica. El Benzema. Real Madrid. Tres, tres. Persegui. Vini con Benzema. Bueno, Juane la pelota larga, con rápido. El Vinicius la pone Vini. Remata Benzema. Gol, 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 gol. Ahí va. Ahí está. Perdón. Y gol, 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 gol. Una y otra vez. Y gol. De Karim Benzema. A la carga de Madrid. Valverde para Madrid. Chuta Madrid. Remata Karim. Gol, gol, gol. Toma. Y gol, 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 gol. Y gol. Y de Messier Benzema. Ahora la contra vino desde la derecha. Frontal. Jorginho. La pone. Remata. Jaber. Es que lo estoy diciendo, que no podemos meternos. Gol. Gol del Chelsea. Pelota desde el pico derecho. Jaber llegó como un avión desde atrás. Uy, uy. Ahí está el tercero. Y gol, 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 gol. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol de Cari! ¡Y gol de Messi! ¡Y gol de Benzema! ¡Qué cagador! ¡Qué cagador de Mendy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chuta gol! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! ¡Gol! 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 ¡Gol de Mahun! ¡Marcó Mahun! ¡Error defensivo del Madrid! Esto había algunos que lo sabíamos, que el Madrid iba a sufrir y empezar palmando. ¡Corne contra el Madrid! ¡Pierna derecha! ¡Balón arriba! ¡Rüdiger! ¡Gol! ¡Y gol! Ahora ya lo tenéis claro, ¿no? ¡De Rüdiger! ¡Y gol, gol, gol del alemán! ¡Balón! ¡Balón al segundo! ¡Palo! El Madrid ya ha desperdiciado el partido y el maravilloso resultado que trajo de la ida. 0-2 La mete para Werner. ¡Berner! ¡Mana a mano! ¡Mana a mano! ¡Recorta Werner! ¡Segundo! ¡Mana a mano! ¡Chuta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Timóverde! ¡Gol del alemán! ¡Vaya dos recortes! ¡Que le tiró! ¡Primera Carvajal Valverde y Casemiro! ¡Bien Alhava! ¡Bien Alhava! ¡Pelota a la espalda, Rodrigo! ¡Y gol, 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 gol global! ¡Y gol de Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo! ¡Marcó Rodrigo! ¡Marcó el Madrid! Pase maravilloso, desmarque maravilloso y rebate maravilloso. ¡Gol del Madrid, Manolo! ¡Gol! Por teléfono. Se ha oído como Matías Pras en los años 50. ¡Final! ¡El Madrid se metió en la Sebi! Lo que tiene que hacer es alejar la defensa. ¡Es la Maret! ¡Es la Maret! ¡Llega a la fronta! ¡La pone Maret! ¡Remata! ¡Gol! 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 ¡Gol de Kevin De Bruyne! ¡Gol! ¡Gol del Manchester City! ¡Gol de Kevin De Bruyne! ¡Jugada de Maret! ¡La volvió a poner a la espalda! ¡De Militao y de Carvajal! ¡Dentro de Bruyne! ¡El balón que queda muerto de Gabriel Jesús! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gabriel Jesús! Pero ¿dónde está la defensa del Madrid? ¡Va a ser un número! ¡Gol de Gabriel Jesús! ¿Pero dónde está la defensa del Madrid? ¡Ena la pelota muerta! ¡Ben Zeymar remota! ¡Gol! 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 ¡ging! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Karim Ben Zeymar! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, 2-1! ¡A pura línea de fondo! ¡Rimata! ¡Gol! ¡Gol de Fouren! ¡Gol de Fouren! ¡Gol de Fouren! ¡Gol del City! ¡No mejoraron nada! ¡Un abra espectacular de Fernandinho! ¡Solo, tío! ¡Con más años que la Tana! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se va Vini! ¡Ojo Vini! ¡La velocidad de Vini! ¡Se va a meter en el área! ¡Nadie le sale! ¡Vini! ¡Gol! ¡Toma! ¡Viva! ¡Ratita! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol de Vinicius! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol del Madrid! ¡Cogió la pelota en la divisoria! ¡Sigue vivo! ¡Nadie! ¡Nadie le salió! ¡Falta! ¡Necros! ¡Joder, Kroos! ¡Chuta a Gundo! ¡Gol! ¡Gol de Bernardo Silva! ¡Os lo vengo diciendo que no! ¡Así no! ¡Gol de Bernardo Silva! ¡Yo pensé que iba a evitar falta! ¡Pero el árbitro se comió el pito! ¡Dio la ley de las ventajas! ¡Chuta Karim! ¡Gol! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Otra vez estamos! ¡Y gol, 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 gol! ¡A lo Panenka! ¡A lo Benzemanenka! ¡A lo Karimnenka! ¡Qué pedazo de chicharrenca! ¡Se acabó! ¡Bien! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acabó querido! ¡No ha sido muy bonito! ¡Gol de Mare! ¡Qué buena salida de pelota del City! ¡Qué balón le metió Gundogan a Bernardo Silva! ¡Real Madrid 0! ¡City 1! ¡De cabeza aunque sea! ¡Arrástrate por ahí! ¡Qué bien Camavinga! ¡Karin Lapone! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rodrigo! ¡Gol! ¡Saca! ¡Saca! ¡Gol del Madrid 89! ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido del campo? ¡89! ¡De partido! ¡Marca Rodrigo! ¡Marca Rodrigo! ¡Marca el Madrid! ¡1 a 1! ¡Es el marcador! Probablemente no de tiempo porque solo quedan los 6 minutos de añadido pero el Madrid es la refera. El primer tiro a puerta del partido gol. ¡Para militar! ¡Canada Militao! ¿Quién dijo que esto no había acabado? ¡No lo vi! ¡Quién! ¡Todos! ¡Quién! ¡ lakes! ¡Gol! 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 ¡M敬ha que el Madrid! ¡Gol! 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 ¡Marca el Madrid! ¡Saca, saca! ¡Vamos! ¡Marca Rodrigo! ¡Cuántos! ¡91! ¡El Madrid va a la próxima! Camavinga traslada, mira cómo se va de Rodri. Sigue Camavinga, abre para Rodrigo, la pone Rodrigo. ¡Benzema pide penalti! ¡Penalti! ¡Lopita! ¡Lopita! ¡Lopita ahí! Penalti de Rubén Díaz ¡Si se puede! 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 Ahí está Messier, bajó palos Everson, Orsato va a lo que hay, calla el Bernabéu, chuta a Godin ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Gol! ¡DEL MADRID! ¡Gol! ¡De Karim Benzema! ¡Y gol, gol, gol! ¡De Messier! ¡Marca Karim! ¡Marca Messier! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid! ¡3! ¡Benzema! ¡Citi! ¡Mira, pida, la gente! ¡Mira! ¡Oye, oye el Bernabéu! ¡Capitar! ¡El Madrid! ¡Me ha ido! ¡El Madrid en la final! ¡El Madrid Miguelito! ¡Está la pared! ¡Increíble! ¡Alucinante! ¡Lo han vuelto a hacer! ¡Quinta final en las últimas nueve temporadas! ¿Esto es increíble? El Real Madrid escribe la historia con letras que son eternas y nadie puede hacer lo que haces de hoy. Imposible. Imposible que esto lo volvamos a haber repetido nunca más.